Si hubiese jugado en otro equipo, pues bueno, a lo mejor hubiese satisfecho mi necesidad de jugar al fútbol, pero que encima de jugar al fútbol, que era lo que a mí me gustaba, que lo puedas desarrollar en el equipo de tu región, de tu ilusión, de tus sueños, Valencia Club de Fútbol, pues lo magnifica, o sea, tiene mucho más sentido todavía. Yo llego al Valencia en diciembre del 77, yo estaba jugando en el Orihuela, en tercera división. Pasar de un tercera división, el Orihuela, que también tenía su historia, porque había jugado en segunda división, pero bueno, era un equipo de tercera, de los modestos. Claro, de ahí pasar al Valencia, al equipo más significativo de la región, donde, o sea, como que era, no sé, pues colmar una ilusión muy, muy grande de encima de pasar a un equipo de primera división que fuese tu equipo de tu región, el Valencia Club de Fútbol. Yo, en principio, me quedo con Pasidito, que fue el que me dio la oportunidad de poder debutar. Era un hombre de fútbol, había sido jugador, conocía perfectamente el fútbol español, el fútbol internacional, con Espárrago, por su profesionalidad, aunque no jugué mucho con él. Y luego con el que ya me quedo como entrenador, que me volvió a dar otra oportunidad. Y también por el desarrollo del fútbol como fútbol, pues con Gidi. Tuve buenos maestros porque yo me fijaba mucho técnicamente en Manzanedo, en la perseverancia y la forma de entrenar de Pereira. O sea, yo tuve unos grandes maestros y luego, claro, si tú tienes un entrenador que te da confianza y te dice, bueno, usted va a jugar tantos partidos y luego ya veremos. Como jugador, como profesional, como calidad, con Kempes. Kempes, bueno, fue un número uno, pero no porque fuese un número uno, sino porque tú ves que ya tiene unas características y unas cualidades que dices, hombre, esto es fuera de lo normal, digamos. Luego, pues bueno, han habido grandes jugadores, como pueda ser Arnesen, como pueda ser Lugo Penev, como pueda ser Mijatovic, pero yo creo que por encima de todos estos está Kempes. Ver este campo, pues te impresiona. Y luego cuando estás dentro del campo y el campo, pues no sé, vibra con la afición, con, no sé, la verdad es que es algo, pues en principio es una ilusión de niño, pero cuando saltas al campo y ves a la gente y encima si es para bien que has ganado, pues yo sé, es algo impensable, o sea, es muy grandioso. La afición del Valencia es muy exigente, como tienen que ser las aficiones, pero es muy leal. La afición del Valencia, si vas bien, si vas mal, o sea, la afición viene. Luego, claro, como todo, exige que estés a la altura de la altura que están ellos. Siempre ha habido, o sea, grandes jugadores de la cantera, o sea, podemos tirar para atrás desde Puchades, Claramund, que el primer equipo vea y mire, porque hay grandes jugadores, como se está demostrando, y a lo mejor, pues el darles una oportunidad a estos jugadores, pues no sé, no hay que ir a buscar a lo mejor a sitios o a jugadores que los tenemos perfectamente en nuestra cantera. El poder formar parte de la historia del Valencia Club de Fútbol, de un centenario, o sea, es que no es cualquier cosa, o sea, para un jugador de fútbol, el que tú puedas desarrollar tus cualidades, de desarrollarte tanto a nivel futbolístico como a nivel personal dentro de este equipo y dentro de esta ciudad, y luego formar parte de un centenario, Colín, estoy al lado de estos grandes jugadores que te he nombrado antes, y para mí eso es, no sé, es lo máximo, es muy, muy satisfactorio, muy, muy importante. ¡Suscríbete al canal!